¡Los insuperables! ¡Los invitables! ¡Ciflones y drogas! ¡Ciflones del apoyo! ¡Los insuperables! ¡Ciflones y drogas! ¡Los insuperables! ¡Cuando un pobre nos habla mejor! ¡Se quita el sombrero y empieza a decir! ¡Al momento de con las leyes! ¡Los insuperables! ¡Los insuperables! ¡Los insuperables! ¡Ciflones y drogas! ¡Los insuperables! ¡Los insuperables! ¡Los insuperables! ¡Los insuperables! No hay muchos, muchos contenientes, y que es muy fácil, es olvidarte de ti. Yo vi de mal, que yo no me lo creí, yo y los celos nunca van a existir. Y que te ríe de quien quieres cuando quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir. Ya sabes Rigos, dime, que te ríe de quien quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir. Y que te ríe de quien quieres, que te ríe de quien quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir. Yo vi de mal, que yo no me lo creí, yo y los celos nunca van a existir. Y que te ríe de quien quieres cuando quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir. Y que te ríe de quien quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir. Y que te ríe de quien quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir. Y que te ríe de quien quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir. Y que te ríe de quien quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir. Y que te ríe de quien quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir. Y que te ríe de quien quieres poner, que te ríe de quien quieres. Y que te ríe de quien quieres. Y que. Y que te ríe, aunque soy el tema, el ausente. 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 El ausente.